Guanajuato cierra este 2018 como uno de los años más violentos al registrar 3.410 homicidios, de acuerdo a un conteo realizado por el Sol del Bajío, en donde los meses de mayo y septiembre fueron en los que se contaron más muertes con 310 y 315, respectivamente. De todos estos hechos violentos, en 267 casos se cobró la vida de mujeres, algunas fueron víctimas colaterales de ataques armados y se pudo encontrar en la lista desde mujeres jóvenes. Hasta bebés pese a la alta cifra, solo 20 de estas muertes están tipificadas como feminicidio por las autoridades, lo que representa un 10%, en caso contrario a estos números, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solo tienen en sus registros 2.367 homicidios dolosos, en los cuales se utilizó un arma de fuego en 1939, y en un arma blanca, mientras que califica como los meses más violentos a agosto y septiembre con 244 y 263 asesinatos, respectivamente. Durante este año hubo municipios que registraron multiomicidios, como Valle de Santiago, Cortazar, Irapuato, a Paseo el Grande, Jaral del Progreso y Salabanca, en este último mataron a seis elementos de tránsito. Uno de los crímenes de mujeres, que fue muy sonado en Celaya, fue el de la joven estudiante de la Universidad de Celaya, el pasado 17 de octubre, quien fue localizada sin vida, con huellas de violencia y semidesnuda en la casa que rentaba en la colonia Villas del Romeral, de este caso trascendió que el novio de la mujer fue el último que la vio, además que de acuerdo a algunas pruebas era el principal sospechoso y aunque hasta el momento autoridades no han dado más avances del caso se supo que el novio de la joven Brenda Cecilia había sido detenido para declarar. Otro caso que también fue sonado en el municipio fue el del pasado 25 de octubre en la calle Chilpancingo, de la colonia Santa Rita, donde se reportó a un mujer sin vida, desnuda y con heridas por arma blanca. En el cuerpo, de este caso se supo que su pareja sentimental, un hombre de origen hondureño la privó de la vida, por lo que fue detenido por policía municipal y aún se está a la espera de la resolución. De este caso, durante este año también hubo asesinatos de elementos de la policía municipal y de acuerdo al conteo de esta casa editora suman un total de 56 elementos de la policía municipal, además de tres casos de policías desaparecidos y quienes hasta el día de hoy no han sido localizados. En este tema los casos más sonados fue el del primero de junio donde seis elementos de tránsito fueron asesinados en la avenida El Sol, de la colonia La Gloria, en Salamanca cuando sujetos armados a bordo de una camioneta pick-up blanca los atacaron. Otro caso fue el del asesinato del jefe del mando único en Apaseo el Alto, Rafael y su escolta Miguel el pasado 12 de septiembre en la carretera Celaya-Salamanca a la altura del municipio de Villagrán, cuando sujetos armados rafagueron la unidad oficial en la que viajaba El Oxiso. Otro caso fue el pasado 7 de octubre donde fue asesinado en la colonia La Sigueras un elemento activo de la policía municipal de Celaya y ex elemento de Apaseo el Grande, de nombre Álvaro y que al momento del ataque viajaba a bordo de su camioneta Ford Explorer negra. Y finalmente el más reciente el del pasado 4 de noviembre, cuando Roberto Carlos Antoyo González, elemento activo de la dirección de policía municipal, fue localizado sin vida la mañana de este domingo, en un camino de terracería en el eje Juan Pablo II, a las 8 y 30 de la mañana hora se recibió el reporte del hallazgo en el sistema de emergencias 911, por lo que acudieron al sitio elementos de seguridad pública, quienes encontraron el cadáver de su compañero a un costado de un taxi. El oficial presentaba lesiones en la cabeza que, al parecer, fueron provocadas por una roca. El 2018 sin duda quedó marcado como un año con muchos cambios, pero también con el asesinato de funcionarios, el primero de ellos el 30 de agosto. En el municipio de Cortazar, Agustín Banda Olivares, director de desarrollo social del municipio, quien además ocuparía una regiduría en la administración entrante por el Partido Revolucionario Institucional, fue asesinado a balazos a bordo de su vehículo. Sociedad Circo del Terror huye tras ataque a balazos en Acapulco. Los hechos ocurrieron pasadas las 1 de la tarde horas en la entrada al municipio. Cerca del Panteón Municipal, cuando Agustín se encontraba a bordo de su automóvil en la entrada de su vivienda. Se dijo que en el lugar también resultó herido Ramiro Zaragoza Ramírez, asesor del actual alcalde Hugo Estefanía. El segundo de ellos el 11 de octubre cuando Santos Alonso Cerritos, quien a unas horas de haber sido nombrado director de tránsito y transporte de Apaseo el Alto, que asesinado a balazos al interior de un restaurante bar denominado Las Barbas del jefe en esta cabecera municipal, de Apaseo el Alto. Finalmente el mes de diciembre y hasta el día 30 se contabilizaron un total de 298 homicidios en Guanajuato con un total de 26 mujeres y dos elementos de policía municipal. En este año los municipios con más incidencia delictiva fue Salabanca, Irapuato, León, Apaseo el Alto y Salvatierra. Gracias por ver el video.